Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnuda mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después No, no, hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnuda mi boca como tu sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la lluvia Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides y me rompa en mil pedazos Continuar mi gran teatro hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a abordar tu sueño en la almohada Llenar poco a poco el silencio junto a abecedario Y cuando me calla por dentro tenerte a mi lado Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides hasta que me olvides Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides hasta que me olvides Y no rompa en mil pedazos Continuar mi gran teatro hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared Y voy a colgar en tu pecho la noche y el amanecer Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa mil pedazos Hasta que me olvides Y me rompa mil pedazos Hasta que me olvides Y me rompa mil pedazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa mil pedazos 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 Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa mil pedazos Y me rompa mil pedazos Y me rompa mil pedazos Aba mil pedazos ¿Cómo te atreves A mirarme así A ser tan bella Y encima sonreír Mía, hoy serás mía, por fin Cierra los ojos, déjate querer Quiero llevarte, valle del placer Mía, hoy serás mía, lo sé Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjate llevar por tus instintos de mujer Entrégate, aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, mi prisionera La pasión no espera y ya no puedo más de amor Abre los ojos, no me hagas sufrir No te das cuenta que tengo sed de ti Mía, hoy serás mía, por fin Déjame besar el brillo de tu desnudez Déjame llegar hacia el rincón que yo soñé Entrégate, aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, sin condiciones Tengo mis razones, tengo mis razones Tengo mis razones y ya no puedo más de amor Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjame llevar por tus instintos de mujer Entrégate, aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, mi prisionera La pasión no espera y ya no puedo más de amor ¡Oh, oh, oh! ¿Sabes? Desde niño, desde siempre he pensado que los aviones son como aves que llevan en su vientre a otras aves. Búscame cada vez que mires hacia arriba, escríbeme pronto, hoy mismo, porque ya te extraño. Búscame cada vez que mires hacia arriba, escríbeme pronto, hoy mismo, porque ya te extraño. Búscame cada vez que mires hacia arriba, escríbeme pronto. Búscame cada vez que mires hacia arriba, escríbeme pronto. Búscame cada vez que mires hacia arriba, escríbeme pronto. Búscame cada vez que mires hacia arriba, escríbeme pronto. Búscame cada vez que mires hacia arriba, escríbeme pronto. Búscame cada vez que mires hacia arriba, escríbeme pronto. La incondicional, la que no espera nada Tú, la misma de ayer La incondicional, la que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar, no sé por qué Tú, intensamente tú Soledad, cariño, yo que sé Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas Mis juramentos Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional, la que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar, no sé por qué Amiga, tú, la misma de ayer La incondicional, la que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no espera nada Tú, la misma de ayer La incondicional, la que no espera nada Tú, la misma de ayer La incondicional, la que no espera nada Tú, la misma de ayer La incondicional, la que no espera nada Tú, la misma de ayer La incondicional, la que no espera nada La incondicional, la que no espera nada Tú, la misma de ayer La incondicional, la que no espera nada Tú, la misma de ayer La incondicional, la que no espera nada La que no supe más La que no espera nada 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 Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnuda mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después No, no, hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca con otra sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la lluvia Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides hasta que me olvides Y me rompa en mil pedazos continuar mi gran teatro Hasta que me olvides hasta que me olvides Y voy a abordar tu sueño en la almohada Llenar tu apodo el silencio junto a abecedario Y cuando me calle por dentro tenerte a mi lado Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides hasta que me olvides Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides hasta que me olvides Y me rompa en mil pedazos continuar mi gran teatro Hasta que me olvides hasta que me olvides Y me olvides hasta que me olvides Voy a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared Y voy a colgar en tu pecho la noche y el amanecer Hasta que me olvides hasta que me olvides Hasta que me olvides hasta que me olvides Y me rompa en mil pedazos continuar mi gran teatro Hasta que me olvides 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 voy a intentarlo No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después, no, no Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la lluvia Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides, hasta que me olvides y me rompo en mil pedazos continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a abordar tu sueño en la almohada Llegar poco a poco el silencio con tu abecedario Para cuando calle por dentro tenerlo Hasta que me olvides y me rompo en mil pedazos Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides y me rompo en mil pedazos continuar mi gran teatro Hasta que me olvides y me rompo en mil pedazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Te lo juventud Hasta que me olvides y me rompo en mil pedazos continuar mi gran teatro hasta que me olvides, hasta que me olvides. ¿Cómo te atreves a mirarme así? A ser tan bella y encima sonreír. Mía, hoy serás mía, por fin. Cierra los ojos, déjate querer. Quiero llevarte al valle del placer. Mía, hoy serás mía, lo sé. Déjame robar el gran secreto de tu piel. Déjate llevar por tus instintos de mujer. Entrégate, aún no te siento. Déjate que tu cuerpo se acostumbre a mi calor. Entrégate, mi prisionera. La pasión no espera y ya no vuelvo más de amor. Abre los ojos, no me hagas sufrir. No te das cuenta que tengo sed de ti. Mía, hoy serás mía, por fin. Déjame besar el brillo de tu desnudez. Déjame llegar hacia el rincón que yo soñé. Entrégate, aún no te siento. Déjate que tu cuerpo se acostumbre a mi calor. Entrégate, sin condiciones. Tengo mil razones y ya no puedo más de amor. Déjame robar el gran secreto de tu piel. Déjame llevar por tus instintos de mujer. Déjame llevar por tus instintos de mujer. Entrégate, aún no te siento. Déjame tu cuerpo se acostumbre a mi calor. Entrégate, mi prisionera. La pasión no espera y ya no vuelvo más de amor. La pasión no espera y ya no vuelvo más de amor. Entrégate, aún no vuestra madre. Depende de tu piel. Entrégate, ya no. Entrégate, aún no haber. Entrégate, aún no, huyeme. Tengo milagros de tu piel, ¿Sabes? Desde niño, desde siempre he pensado que los aviones son como aves que llevan en su vientre a otras aves. Búscame cada vez que mires hacia arriba, escríbeme pronto, hoy mismo, porque ya te extraño. Búscame cada vez que mires hacia arriba, escríbeme pronto, hoy mismo, porque ya te extraño. Búscame cada vez que mires hacia arriba, escríbeme pronto. Búscame cada vez que mires hacia arriba, escríbeme pronto. Búscame cada vez que mires hacia arriba, escríbeme pronto. Búscame cada vez que mires hacia arriba, escríbeme pronto. Búscame cada vez que mires hacia arriba, escríbreme pronto. La incondicional, la que no espera nada Tú, la misma de ayer La incondicional, la que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar, no sé por qué Tú, intensamente tú Soledad, cariño, yo que sé Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas Ni juramentos Nada de nada Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional, la que no espera nada Nada de nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar, no sé por qué Amiga Tú, la misma de ayer La incondicional, la que no espera nada Tú, la misma de ayer Tú, la misma de ayer La que no supe amar, no sé por qué Tú, la misma de ayer Tú, la misma de ayer La que no supe amar, no sé por qué La incondicional, la que no espera nada Tú, la misma de ayer La incondicional, la que no espera nada Tú, la misma de ayer La incondicional, la que no espera nada Tú, la misma de ayer Tú, la misma de ayer La incondicional, la misma de ayer La incondicional, la que no espera nada Tú, la misma de ayer La incondicional, la que no espera nada Tú, la misma de ayer Tú, la misma de ayer La incondicional, la que no espera nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!